¡Pate, pate! Una vez más otra vez más Aquí estamos, las elevaditas producciones, son los carnavales 2018, y más datos turísticos nos denotan. ¡Fuerza, mi vida! Carnaval 2018, y matataca pagú. Carnaval 2018, y matataca pagú. ¡Colio! 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 Nuevamente estamos presentes, grúpolos sonantes de Charango, y su pandilla flor de rosas, con más jorsita Cholita. ¡Ahí, chul! ¡Colio! 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 ¡Colio!